¡Suscríbete al canal! Nintendo nos ha desvelado las reglas que tendrán la próxima décima temporada de combates ya son bastantes que es una categoría especial la peculiaridad es que esta vez son combates inversos individuales también y las reglas son las estandar ya sabéis, todos los pokémons se reducirán al 50 3 de los pokémons serán elegidos para la batalla no se puede repetir ningún objeto ni pokémon se puede usar cualquiera de los 719 pokémons excepto, pues ya sabéis, la mayoría de los legendarios os los voy a leer aquí, que lo vale, que los trago aquí Mewtwo, Mew, Lugia Jojo, Celebi, Kyokre, Groudon Recoaza, Hirachi, Deoxys, Yalga Palkia, Geratina, Fione, Manafi Darkrai Saimina, Zeus, Vitini, Resiran Zekron, Kyuren, Keldeon Yoloeta, Geneset Xerneas, Yvelta, Cigarde y Dianxia me parece que se deja al Trio del Lago pero me parece que no lo he leído y también a los 3 perros legendarios los que son Sucine, Raikou y Entei, vale y también se va a usar el reglamento de la liga correspondiente pues eso, la liga depende si es X e Y o si juegas en Robi Omega o Zafiro Alpha, vale en caso de que juguemos en Zafiro Zafiro Alpha y Robi Omega y los Pokémon ya sabemos que tienen que ser de la sexta generación y tienen que ser capturados en Joen o en Kalos, vale así que podemos, los que hayamos criado en Kalos pues podemos pasar a Robi Omega y Zafiro Alpha y poder jugar también en esa liga, vale y las reglas estarán desde el 12 de mayo bueno, desde el 2015 ya os sabéis hasta el 14 de julio ya sabéis que es un mes siempre lo que dejan para temporada de combates, vale y nada más, es todo lo que nos han dicho hasta ahora, vale así que lo más seguro que no sé si participaré últimamente no tengo mucho tiempo para jugar para competir, pero bueno espero que vosotros os compitáis ahí os divirtáis porque lo importante es eso, divertirnos aunque perdamos yo os digo, la mayoría de si he echado 20 combates he perdido 16, seguro seguro pero bueno, ya sabéis esto es cuestión de divertirse y aprender y nada más, ya estoy aprendiendo muchísimo con esto de los análisis que os he estado haciendo eso, he aprendido muchísimo y a ver si tengo algo más de tiempo de os ir trayendo más análisis porque os lo prometí en uno de los vídeos anteriores y hombre, yo os lo he dicho que os voy a traer los vídeos pero tenéis que esperar un poquito porque así termine el ciclo cada vez que termine tendré mucho más tiempo libre y os puede hacer todo, vale y nada más, así que participar sobre todo divertirnos y pues eso disfrutar del pedazo del juego, vale y nada, ya sabéis suscribiros si queréis dejar algo dejádmelo en los comentarios que no he comido a nadie por ahora y ya sabéis like, suscribiros y todas esas cosas, vale así que gracias por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego chau 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 CC por Antarctica Films Argentina